Juntos tenemos mucho que contar. Colombia es pasión. Con la pasarela Esteban Cortázar con éxito se dio inicio a Colombia Moda 2010, la feria de moda más importante de América Latina. Yo quería traer un desfile que se sintiera que podría ser en París, en Nueva York, en Milano, en cualquier parte del mundo, pero hacerlo aquí en Colombia, en Colombia Moda, la feria más importante de moda y textil del país. Esto parte la historia de la moda en dos con pasión, con ganas, con talento, con un talento colombiano que vino a entregarle su moda a toda Colombia, inspirado en Francia. Yo creo que Colombia existe a nivel de moda gracias a Colombia Moda. Si Colombia Moda no hubiera traído la cantidad de compradores que ha traído con Prodexport justamente, no estaríamos en el mapa. Nosotros nos conocen en China, en México, en Rusia, en Australia, porque nos posicionó Colombia Moda. Ha tenido altos, ha tenido bajos, eso pasa siempre, pero tenemos que ser constantes y yo creo que esto que se vivió hoy aquí va a partir la moda en dos.